¿Cuál fue el resultado en su caso? Llegar a los 26, 27 años sin haber tenido la ocasión de conocer lo que es un verdadero hogar. Perdón el señor Pastor, pero en eso se equivoca totalmente. ¿Ah sí? Sí. Yo pensé que usted solo había frecuentado círculos de artistas jóvenes. Efectivamente. Siempre consideré que ellos no tienen los medios suficientes para formar un hogar. Hay muchos que no tienen los medios para casarse, pero eso no impide que puedan formar un hogar. De hecho muchos no tienen, y un hogar muy decente y agradable. No, no, pero no hablo de una casa de solteros. Cuando digo hogar, me refiero al hogar de una familia, donde un hombre vive con su mujer y sus hijos. Sí, o con sus hijos y la madre de sus hijos. Por Dios. ¿Cómo dice? Vivir con la madre de sus hijos. ¿Sí? Dios. ¿Sí? ¿Qué? ¿Usted preferiría que la abandonara? De modo que usted habla de uniones irregulares. Bueno, nunca noté nada irregular en ese tipo de unión. Y le advierto, señor Pastor, que yo solía visitar una de esas familias irregulares. Pasaba los domingos en su casa. ¿Los domingos? Sí, claro, es el día que se hizo para descansar. Y jamás noté nada que pudiera ser tachado de inmoral. ¿Sabe dónde y cuándo me topé con la inmoralidad dentro del círculo de artistas? No, por Dios. Cuando algunos de nuestros padres y maridos de familia modelo se aparecían por nuestro círculo para echarse una cana al aire. Y entonces, sí, ahí estos caballeros nos hablaban de sitios y de cosas que nosotros jamás hubiéramos imaginado. ¿No? ¿Usted está queriendo decir que los hombres son raros? ¡No escucho lo que dicen los hombres son raros cuando están de vuelta en su casa! ¡Por favor! ¿Cómo es posible que se denigre semejante libertad? Obando, por favor, no te exalces, querido. Te hace mal. Sí, es cierto. Oh, este maldito cansancio. ¿Voy a dar una vuelta antes de comer? Perdóneme, señor Pastor. Con el exabrupto del momento. Gracias.